Yo vi en visión hermosa llorar a mi maestro Le pregunté a mi Cristo por qué lloraba a él Me dijo es que mi pueblo está en desobediencia No sigue la palabra que le he puesto a sus pies No hagamos más llorar a Dios Su llanto me entristece Me aflige el corazón No hagamos más Llorar a Dios Su llanto me entristece Me aflige el corazón Al ver llorar a Cristo Y contemplar sus quejas Que tenía del hombre Que tanto amaba a él Un nudo en mi garganta Ahogaba mi sollozo Y mi Cristo me dijo Mis siervos en tu piel No hagamos más No hagamos más No hagamos más Lloran a Dios, su llanto me tristece, me amplíe el corazón. Yo vi en visión hermosa, llorando a mi maestro, le pregunté a mi Cristo, ¿por qué lloraba él? Me dijo que mi pueblo está en desobediencia, no sigue la palabra que le he puesto a sus pies. No hagamos más, lloran a Dios, su llanto me entristece, me aflige el corazón. No hagamos más, lloran a Dios, su llanto me entristece, me aflige el corazón. Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga, Dios les bendiga más. Amén. Así que en esta preciosa noche, amén, estoy que, no sé cómo decir la palabra, pero en esta preciosa noche estoy bendiciendo, amén, vamos a ponerlo así, estoy bendiciendo al pastor Miguel Castro, amén. Amén, llámalo a pedir este CD al 203-621-27. Esta alabanza que estás escuchando es hermosa, es una de mis favoritas, amén. Amén, a mí me encanta bendecir a los otros ministerios. Yo no soy de esas personas, no importa la denominación, que solamente quiero comer yo, solamente me importa solamente mi música, lo que yo esté haciendo, no. Yo creo que nosotros tenemos que bendecir, amén, a todo aquel, amén, que sabemos que es palabra de vida lo que Dios está haciendo con ellos. No estamos hablando de personas perfectas, amén. Aquí nadie es perfecto. A lo mejor tú, este, no te gusta el trío, a mí me encanta. No porque estamos en diciembre, porque, verdad, este, la gente, este, solamente le gusta escuchar música, esta, de trío en diciembre, no. Los boricuas como yo, amén, nos gusta esta música de jibarito, de cuerda, para mí en todo tiempo, amén. Así que, este, está hermoso. También, este, para la gloria de Dios, puedes buscar la página, este, de YouTube, cantautor Miguel Castro. Así es que él está, amén. Entonces, tú entras en el canal de YouTube y busca los videos hermosos de estas alabanzas y te puedes gozar. Él también está en CD Baby, ¿ok? En CD Baby, Miguel Castro, amén. Así que vuelvo y te repito, 12, 3, 21, 27, amén. Así que yo le doy gloria a Dios, porque lo que Dios está haciendo, a mí me encanta ayudar, amén. Estos son, este, él es un pastor, él es mi hermano en fe, amén. Lo mismo, este, Israel Delgado, amén. Este, otras hermanas, otras agrupaciones. A mí me encanta bendecir el pueblo de Dios. Siempre le enseñé a las hermanas de la congregación y le decía algo. Yo le decía, este, que yo sé que cuando lo escuchen se van a acordar. Yo le decía, si tú sabes que una hermana de la iglesia cose, o esta hace pelo, o esta limpia casa, o esta limpia, o este caballero limpia carro, hace mecánica. ¿Para qué tú vas a ir a otra persona? Bendice a los de la casa, amén. Y es lo que siempre ha sido mi pensar, y ellos saben que siempre les recalcaba y les hablaba esto, amén. Aquí estoy bien, bien, mire. Aquí, este, una tacita que mi hermana Jasmine, de allá del sur de Calorina, me envió esta bendición. Una vasija preciosa, me la dio, perdón, la fui a buscar, perdón. Y estoy aquí, mire, gozándome. Este, estoy ahora un poquito descansando. Así que ha sido un día muy agotador. Es, es tanto lo que estoy trabajando, este, en el ministerio. Es hermoso cuando tú entiendes que hay tanta necesidad, amén. Hay tanta necesidad. Las personas piensan que en Puerto Rico hay una necesidad, que aquí en Conérico, que en Nueva York. Piensan solamente que en la República es que está la necesidad. Tristemente no. Déjame decirte que hay tanta necesidad, amén. Así que vuelvo y te lo repito, amén. Así que yo espero que las damas de este grupo, amén, que le encantan bendecir, amén. A mí me da tristeza cuando yo veo gente, este, en la, ¿qué es la pita? ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. Am, que compran, este, música que no, que no es, este, que roban la música. Y yo creo que alguien, alguien me escribía y me decía por Facebook, me insultaba y me decía, ah, que estás vendiendo el ministerio. Y yo decía, las personas piensan que, que hacer un CD cuesta, ¿qué, 10 dólares? No. Hacer un CD, asesórate primero. Hacer un CD mínimo, mínimo, te puede salir en 3,000 dólares o en 5,000 dólares. Y si tú no me conoces a mí, para que estés hablando, amén, los que me conocen saben que yo he regalado, regalo muchos velos, muchos talis, regalo la gloria de Dios, amén, regalo mucho de mi CD, amén. Pero todo aquel que pueda pagar, amén, que lo haga, porque usted bendice los ministerios. Usted bendice, no solamente un ministerio, usted bendice a mucha gente, porque si ese ministerio es serio, ese ministerio, amén, va a ayudar a los necesitados, amén. A mí no me gusta hablar mucho de lo que yo hago. Y si lo hago, no es para darme pompa ni gloria. A mí me encanta el trabajo que el siervo de Dios, Gigi Ávila, que me llegó la... Estoy yo promocionando todo. ¿Dónde está? Espérate, déjame buscarla. Espérate. Mira, el siervo de Dios, Gigi Ávila, ajá, me llegó apenas a la revista. Y me encanta porque desde pequeña, este siervo de Dios, el Espíritu Santo, lo inspiró a esta revista. Y esta revista habla de los milagros, de los milagros. Es que si Dios, si Dios nos ha capacitado, para eso está la radio, para eso está ahora mismo en Facebook, para predicar el evangelio. Y este siervo de Dios, que está gozando del descanso, mire, este siervo, mire, mire qué belleza. ¿Cómo tú vas a criticar algo así? Hello, ¿ah? ¿Cómo tú vas a criticar algo así? ¿Ah? Poner en una revista los milagros. ¿Por qué? Porque si las personas no podían llegar a la campaña de él, podían agarrar una revista que es gratis. Esto no se vende. Esto es gratis. Gratis. Y aquí están los testimonios de las personas. Lo que pasa es que las personas, siempre lo he dicho, las personas que quieren hacer las cosas ocultas, es porque hay algo oculto. Yo creo que cuando hay un milagro, hay una sanidad, una liberación, hay una palabra profética, hay una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, es porque el pueblo necesita escucharla. ¿Para qué son los dones? ¿Para esconderlo debajo de la cama? No. Y yo me gozo de todo esto. Amén. Yo me gozo. Y este, y fue un gozo, un placer conocer al siervo de Dios en vida. Amén. Amén. Tengo sus libros, no compro sus libros, y siempre te lo aconsejo, no compres libros de la persona, del ministerio que sea, por línea. No. Cómpralo directamente. Bendice al siervo, la sierva de Dios, al niño, a quien sea. A esa persona, bendícelo directamente. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tú vas a la internet y te están vendiendo el libro del siervo de Dios, es una copia. Eso es lo que te están dando, es una copia baratísima. Pero no es lo mismo cuando tú vas directamente al ministerio. Al ministerio que este siervo fundó tantas cosas hermosas. Amén. Hasta bendijo en un comedor de niños. Es tan hermoso. La gente le gusta criticar, pero no le gusta entrar a profundizar y preguntar. Si tú me preguntas a mí el proceso de un CD, yo te voy a decir, yo te voy a decir, antes de estar, ¿qué? Criticando y diciendo que no vendas el ministerio, que ignorante eres. Te lo digo ahí bien raspadito. Bien raspadito. Ignorante eres. Porque no es de gratis. Nada más para registrar, registrar unas canciones que nadie las tiene. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Porque los ministerios tienen que estar sujetos a las leyes terrenales. Y un sello cuesta dinero. ¿Ok? Así que antes de escribir, antes de escribir, antes de escribir, déjame no decir una palabra. Porque después entonces se ponen, se ponen furiosos conmigo y yo no quiero eso. Así que antes de escribir algo que realmente no sabes, asesórate primero. Amén. Asesórate. Porque si tú no estás haciendo nada para llegar a la salma, si tú no estás haciendo nada y no te importa y estás en cuatro paredes y no te importa absolutamente nada, yo te entiendo que tú estés criticando todo lo que nosotros hagamos. Que tú seas un perseguidor. Yo te entiendo eso. Pero yo le doy gloria a Dios, amén, porque yo he aprendido, amén, que las puertas que Dios me abre a mí, yo pueda bendecir a otras personas. Así que este CD está hermoso. Está terrible este tema. No, no hagamos más llorar a Dios. A mí me encanta. A mí me encantan los tríos. Así que 203-621-27. Este es el número para que puedas mañana. Déjalo descansar hoy. Mañana puedas llamarlo. Amén. Él también tiene las radios. Y las radios, entonces él puede también ayudarte a conseguir, amén, otras alabanzas que tú desees. Porque él tiene muchos adoradores, amén, que le envían los CD y él los pasa a las radios. Y comunícate, comunícate con Miguel Castro, 203-621-27, también en YouTube, ok. Entra, ahí te está, te puedes gozar de sus estudios que él da, amén. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. También lo puedes buscar por aquí en Facebook, también él está en Facebook, Miguel Castro, amén. Así que gózate. Y vamos a comenzar en esta preciosa noche, amén. Eso es así, Betty. Un CD vale de 3,000 a 5,000 dólares. Porque es mucho el proceso. La carátula. ¿Cuánto vale una carátula? Este. Mandarlo a la disquera. Pagar el productor. Y la gente no entiende esto. La gente no entiende esto. Entonces, tristemente, todos lo critican. Este. La letra. Hay que ponerle un sello. Este. Y todo ministerio tiene que tener un pin. Porque si es un ministerio ordenado. Ordenado. Que no está ahí por ahí. A lo loco. Está bien ordenado. Amén. Entonces, un día voy a estar hablando de todo esto. Para ver si estos leones que están abriendo boca. Pero no pueden devorar. Y no van a parar lo de Dios. Amén. Así que yo estoy muy contenta. Así que todo aquel que quiera. Esta música de trío. Amén. Se va a gozar. Se va a gozar. Este. La gente todo lo critica. La gente. Oh, que si es música de trío. Este. Toda. Todo lo critican. Pero gloria a Dios. Porque esta letra. Toca los corazones. Amén. Y ya termino con esto. Para entrar con los nombres. Este. Hay personas adultas. Personas de la tercera edad. Que. Este. Me dicen muchas veces. A través de la. De. De. La radio. Amén. Este. No tengo ahora mismo aquí la información. La tengo allá en la mesa. Estoy. Te digo con tanto trabajo. La gloria es de Dios. Porque yo he creído. Dar por gracia. Porque el gracia ha recibido. Este. Yo nunca fui a. A coger clases de computador. Y nada de eso. Pero Dios me ha capacitado. Y le estoy ayudando al pastor. Para la gloria de Dios. Y no cobro nada. Porque de verdad. Me quedo a veces sorprendida. Cuando escucho personas que cobran para esta cosa. Pero. Hay a cada cual. Este. A mí me encanta ayudar a las personas. Poco mi tiempo que tengo. Pero me encanta ayudar. Me encanta servir. Amén. Siempre le pedí a Dios un corazón de servir. Y Dios me enseñó. A agarrar la toalla del servicio. Amén. Porque Jesús vino a servir. Yeshua vino a servir. No hace el servido. No a que la gente venga a hacer esclama mía. A cocinarme. A plancharme. A limpiar la casa. No, no, no. Hay gente que claro que sí. Que le gusta a veces cuidarnos a uno. Pero de ver las cosas que vemos hoy en día. Es triste. Es muy triste. De verdad. Pero déjame decirte. Que hay muchos ancianos. Que están en los hogares. Este. Enfermos. Que no pueden. Que no pueden congregarse. Y están escuchando esta música. Y son administrados. Y reciben descanso. Reciben descanso. Amén. Así que yo estoy muy contenta. Muy contenta por lo que Dios está haciendo. Que Dios siga bendiciendo. A nuestro pastor Miguel Castro. Así que este CD. Que se titula. Seca tu llanto. Amén. Seca tu llanto. Está hermoso. Este. Así que yo espero. Amén. Que usted bendiga este ministerio. Amén. Porque yo creo que hay que bendecir. Bendecir los ministerios. Yo personalmente. Yo pongo mis canciones gratis. Para los que me critican. También están gratis. En YouTube. Si no tienes los 99 centavos. Para pagar. Y te enojas. Porque. Y según tú. Que yo estoy vendiendo el ministerio. Tristemente. Pues. Este. Piensa lo que tú quieras pensar. Pero le doy gloria a Dios. Porque Dios me suple. Para comprar la cartulina. Para comprar. La. La. Los stickers. También. Porque es que la gente piensa. Que esto es de gratis. Pero no es de gratis. Aleluya. Así que. Siguete gozando. Porque el evangelio. Es gozo. Y hay que ser sincero. Así que. Gracias a mi hermana. Mi hermana preciosa. Karina. Amén. Gracias por la pregunta. Mi CD. Este sábado. Amén. Acuérdate que estuvo nevando. Este sábado. Mi productor. Joel Morales. Ya habló conmigo hoy. Primero Dios. Este sábado. Vamos a estar tomando. La. La foto de la carátula. Ya yo hablé con CD Baby hoy. Así que. Primeramente Dios. Este. Sacamos la foto de la carátula. Te va a encantar. Lo que el Espíritu Santo. Me ha inspirado. Y este. Y. Yo sé que. Este. He puesto de mi esfuerzo. Amén. De mi salud también. Para que entonces. Este. Salga todo hermoso. Para la gloria de Dios. Y. Se supone que. Antes. Que se termine. Diciembre. Del. Dos mil. Dieciocho. Pues ya esté en CD Baby. Una de las canciones. Vamos a ir. Una por una. Amén. Ya que las hermanas. Como que me critican. Piensan que esto es. Este. De gratis. Pues no es de gratis. Mi amor. Amén. Es muy costoso. Este trabajo. Y este. Y yo voy paso a paso. Amén. Porque yo no trabajo secular. Alaba y gózate. Amén. Así que Dios es bueno. Dios me sigue bendiciendo. Así que vamos ahora. Ok. Escúchate esto. Ahora. Escucha esto. Así lo vamos a hacer. Amén. En esta cartulina. Tengo. Ciento. Ciento. Amén. A menos que he puesto más. Porque ya abrí. Mira. Esto es lo que yo uso. Para escribir los nombres. Está ahí. Trae. Ciento. Ciento. Amén. Ciento. No he contado. No he contado lo que ya tengo aquí. La cartulina. Pero como ya se me fue uno. Ya son 128. Que ya se fueron. Ok. Esto es lo que yo uso. Déjame explicarle. Porque las que me critican. Ok. Yo. Yo. De verdad que esto es terrible. Mira. Esto es lo que yo uso. Ok. Entonces aquí yo escribo tu nombre. Y también escribo abajo. Este. La petición que tú me dices. Y estamos orando por ti. Esto no es relajo. Esto es serio. Y esto es lo que estamos haciendo. A mí hay mucha gente que dicen. Lloro por ti. No hacen nada. Pero. Dios sabe lo que estamos haciendo. Para su gloria. Y hemos visto los frutos. De lo que estamos haciendo. Ok. Pues tiene que haber como unos 128 o más. Porque ya este está abierto. Ok. Y como no tengo secretaria. Ay santo. Déjame. Y si collo. Te collo de esa boquita. Ok. Entonces. Voy. Aquí hay de todo. Así que lo que vamos a hacer. Es esto. Ok. Yo voy a empezar. A decir los nombres. Ok. Desde ahora. Ahora tú vas a parar de escribir. Ok. Vas a parar de escribir. Lo único que tú vas a poner. Este. El dedito que sale azul. Así que te gusta. Cuando salga tu nombre. Cuando salga tu nombre. Que yo lo diga tu nombre. Entonces. Entonces. Tú. Vas a. Vas a. Vas a. Escribir. No sé. Amén. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que tú quieras escribir. Amén. Este. Dale la gloria a Dios. Porque esto. Esto. Esto para la gloria de Dios. Y. Sinceramente. Al. Al. Entrar. A hacer daño. A la otra página. Que había cinco mil. Yo tuve que volver a empezar. Y en esta página. Solamente hasta ahora. Hay casi setecientas damas. Amén. También hay caballeros. Pero. Este. Apenas empezando. En esta cartulina. Ok. Así que. Eso es lo que voy a hacer. Después. Cuando yo termine. Entonces. Tú me vas a escribir. Hermana Daisy. No dijo mi nombre. Me vas a escribir. Tu nombre. Y tu apellido. No el de tu esposo. No el de tus hijos. Tu nombre. Ok. Yo había explicado. Esto de los nombres. Creo que di el estudio. En. En la otra página. Pero voy a ver. Si está el video. Lo paso para acá. Si puedo. Ok. Así que. Este. Ahora. Con el dedito. Amén. Si me entendiste. Porque no voy a estar leyendo. Los mensajes ahora. Voy a estar mirando. Cuando termine. Entonces miro. Y. Prosigo escribiendo. Amén. El nombre de tu pastor. Nombre de tu pastor. Con apellido. Si en la congregación. Donde tú estás. El evangelista. Sea mujer o hombre. Amén. Me lo escribes también. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno Dios. Así que. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Me escuchan bien. Se ve bien. Así que. Vamos a empezar. Para la gloria de Dios. Amén. Ay. Me hicieron carita enojada. Ay. Qué pasó. Se equivocaron. O están bravos conmigo. Miren. Que la Biblia. Habla del enojo. La Biblia. Mira. Tú que estás haciendo. Carita enojo. Ojalá que sea equivocación. Pero la Biblia habla del enojo. Así que. Te toca. Te toca. Yo no sé. Vamos a ver. Así que. Dedito así. No he dicho todavía ningún nombre. Amén. Dedito. 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 Azul. Azul. Vamos a darle comienzo. Ok. Déjame buscar. Déjame buscar. Este lapicito. Para darle toque. Amén. El que se enoja. Pierde. Karina. Ay. Preciosa mujer. Amén. Es que hay que reconciliarse. Usted no puede estar enoja conmigo. No puede estar enoja conmigo. Así que. Vamos entonces. Vamos. Vamos. Para acá. Ahora. No voy a parar. Y vamos para acá. Espérate. Déjame subir esto. Que este está. No se me caiga. Dios mío. Porque ya. La que me lo regaló. La que me lo regaló. Bastante meduro. De verdad. Usándolo tanto. Dios es bueno. Me están escuchando bien. Así que. Vamos para acá. Ahora. Ok. Llorar a Dios. Terrible eso. Ese tema está terrible. De bueno. Amén. Qué bueno. Gloria. Gózate. Gloria. Mi esposo está allá. Por San Lorenzo. Gloria. Buscando una novia para sanso. Después hablamos de eso. Te quiero mucho. Selva de Dios. Para adelante. Ignorando. Ignorando a todos los fariseos. Mija. Tú sigue trabajando para Dios. Bueno. Padre. Vamos. Para gloria de Dios. Amén. Ok. Vamos a empezar aquí. Ok. Yo sé que hay muchas damas. No me vas a ver mucho a mí. Ok. Hay muchas damas. Este. Que también. Espérate. Espérate. Porque es que ustedes. Déjame ver algo aquí. Espérate. Que no quiero que se me caiga esto. Espérate. 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 Uf. Ok. Ok. Ahora estamos mejor aquí. Vamos a ver. Para que me vea. Espérate. Ay. Santo. Santo. Yo va. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Bueno. Mis amadas. Ok. Vamos a empezar. Así que. Si me escuchas. Carmen. Dios te bendiga más. Amén. Charitín. Ahí están activadas. Así que. Bueno. Voy a dar comienzo. Hay muchas damas que no están. Así que. Cuando vean el video. Recuérdate. Por favor. Escríbeme. Escríbeme. No estoy. Tienes que ver el video completamente. Ok. Si te vas a dormir. Ok. Son 128 nombres. Voy rapidito. Ok. Si te vas a dormir. Ve el video nuevo. Y me dicen. No estoy. Ok. Por favor. Ok. Hay muchas que son de YouTube. Ok. Beatriz. Constanzo. Beatriz. Constanzo. Déjame sacarlo de aquí. Espérate. Espérate. Espérate un momento. Ok. Ok. Ya está. Ok. Ok. Ahora sí. Se escucha mejor. Yo sé que sí. Beatriz. Beatriz. Costanzo. Ella. Ella siempre se conecta por YouTube. Hay muchas damas que no están aquí en Facebook Live. Yo les respeto su opinión. Que no quieran estar en Facebook. Amén. Este. No te preocupes. Todos los videos de estas conferencias bíblicas de mujeres. Yo. Estos son los que se pasan. Ok. Para el canal de YouTube. Así que tranquila. Te vas a seguir gozando. Y aquí estamos. Así que Beatriz. Constanzo. Está tu nombre. Escrito. Ella es de YouTube. Ok. Así que. Con el dedito. Por favor. La dama. Andrea. Serrano. Andrea. Serrano. Así que. Si no. Escuchas tu nombre. Me vas. Cuando termine. Entonces. Me vas a decir. Este. No escuché. Lo mismo. Las que me van a estar escuchando. Mirando por el canal de YouTube. Así que. Por favor. Ok. Por favor. Escucha el video. Si no escuchaste tu nombre. Me lo escribes también por YouTube. Hermana de. Y si no escuché mi nombre. Quiero que lo escriba. Amén. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Y seguimos orando. Y es tu responsabilidad también orar. Amén. Amén. Así que. Prosigo. Lourdes Marrero. También me está escribiendo de YouTube. No sé si está aquí en Facebook. Amén. Sandra. Sandra. Almonazi. De YouTube. Amén. Amén. Yo estoy escribiendo tu petición. Amén. Y estoy orando por la petición que me pediste. Amén. Gloria a Dios. Carmen. Rodríguez. Calorina. Casanova. Amén. Estamos orando por todas esas peticiones que nos han dicho de salud, de trabajo. Amén. Yané Torres. Yané Torres. Si te he mencionado, por favor, me vas a decir, este, no sé. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Aquí estoy. Me tienes escrita. Amén. Lo que quiero es que te identifiques. Amén. Eso es lo que quiero. Que te identifiques. Que dije tu nombre. Sea por YouTube o sea por aquí por Facebook. Amén. Me estás escuchando, dedito, 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 dedito. Jenny, Jenny García. Amén. Jenny García. Amén. Seguimos orando. Jenny García. Yajaira Medina. Yajaira Medina. Amén. Yajaira Medina. Y B Rivera. Amén. Esa es la hermosa. Amén. Esa es mi hermana acá de Weriberi. Amén. Saludamos a Paco y a toda la familia. Besitos. Los amo mucho. Jenny. Jenny Morel. Siempre nos escucha de YouTube. Amén. Amén. Olga Apolinar de YouTube. YouTube. Ok. Brenda Bonilla. Laura Olivera de Uruguay. Nos escucha en YouTube. Amén. Ok. Aleluya. Carolina Lozano Ramírez. María del Cristo. Carasco. Disculpenme si no se menciona su nombre bien. Amén. 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 Si por favor. La que está en el chat. Por favor. Amén. Vuelvo y repito. Escriban. Si no ha escuchado su nombre. Tiene que esperar al final del video. Amén. Al final del video. Tiene que esperar. Para entonces usted saber. Si no se mencionó su nombre. Por favor. Ok. Así que estamos mencionando los nombres ahora. Y usted. Escucha. Si no está. Pues entonces la vamos a apuntar. Amén. Seguimos. Blanca Uribe. En YouTube. Ok. No sé si está usted aquí. Amén. Bessy Rivera. Amén. Te quiero mucho. Rosita Cruz. No es porque yo no le digo a usted que no las quiero mucho. Yo no tengo hermanas favoritas. Es que hay hermanas que como es cerca de mí o que viven cerca. Amén. Pero a todas yo las amo. Amén. Y me gozo en compartir con ustedes todas. Amén. Este. Teresa Cantero. Teresa Cantero. En YouTube. Brenda Villalobo. Brenda Villalobo. Amén. Besaida Pérez. Carmen. Luz. Aponte. Bye. Hay personas que yo no las voy a mencionar. Amén. Porque es que las puse. Dama. Y este. No es que ellas están en YouTube ni en Facebook. Pero a lo mejor entran después. Este. A ver los videos. Pero están aquí. No quiero mencionarlas. Amén. Porque. Este. No quiero incomodar a nadie. Personas que pues. Tristemente. Este. Se comportan. Un poco indiferente conmigo. Pero están aquí. Ya vi una. Y Dios sabe. ¿Verdad? Que yo no tengo nada en contra de nadie. Amén. Sigo adelante. Este. Rose Oregón Arroyo. Amén. Todavía no hay nadie que me diga que sí está. María Intriago de YouTube. ¿Ok? Jenny Morel YouTube. Alma Ramos. Amén. O se me ha formado. Miro. No está. Yo no sé dónde están las mujeres. Ay, santo. Carmen Bretado. Bretado. Carmen. Loida Bernal. Loida Bernal. Dulce María Borjas. Dulce María Borjas. Lupe Fernández. Luz García Salvador. Carmen Cortés Fernández de YouTube. Alejandra. Alejandra Sandoval. Antonia Dávila. Adaluz Millán. Amén. Estamos pasando la lista, mis amadas. Ay, déjame tomar un poquito. Seguimos adelante. Amén. Mmm. Aleluya. Seguimos adelante. Amén. Seguimos adelante. Vuelvan a escuchar las que no pueden estar. Vuelvan a escuchar el video. Amén. Ya te mencioné. Ok. Carmen. Así que si te vas a despedir, Dios te bendiga. Amén. La paz del santo de Israel sea en tu vida. Y las damas que ya están saliendo, que ya la mencioné. Amén. Gracias. Así mismito. Ya estoy. Me mencionó muy bien. Perfecto. Carmen Rodríguez. Por favor. Amén. Sigamos aquí. Gracias. Gracias. Aleluya. Gregoria Figueroa. Amén. Gregoria. Gregoria Figueroa. Amén. Es muy importante. Amén. Así que seguimos. Milagro Sánchez de León. Nos escribe de YouTube. Amén. No sé si están conectadas también acá, pero las de YouTube, lo mismo. Ven el video completamente. Si te mencioné, así mismito. Ya me mencionó. Y las que no, no me mencionó. Ok. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Amén. Vamos por aquí. Y Licee Angelía de YouTube. Amén. Ok. Yanné Urbano. Guanda Álvarez González. Amén. Zulema. Yanné Urbano. Zulema. Zulema. Cabera. YouTube. Licee Ramo. Mari. Unpierre. De Werberi. Dios te bendiga más. Ernestina Gómez Díaz. Denise Ortiz Torre. Brenda. Brenda Sufront. De Florida. Amén. Así que las que están escuchando su nombre, por favor. Amén. Me dicen que ya su nombre fue hablado. Iris Caraquillo. Amén. Daimar Rodríguez Valencia. María de Lourdes Ramírez Millete. Vilma Romero Agudo. Amén. Noemí Escalera. Olga Apolinar de YouTube. Ya la mencioné. Mabel Pagal. María del Carmen. Amén. Jiménez. Monroy. Amén. Ok. Otras hermanas también. Ya también. Gloria a Dios. Fueron mencionadas. Muy bien. Aleluya. Amén. Voy a sentarme porque ahora vamos para abajo. La cartulina para abajo. Ay Dios mío. Te solo gozan conmigo. Te son terribles. Ay Dios mío. Ok. 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 Mío. Gaitán. Una de las damas. Amén. Que se había reconciliado. Yo sé que ya te vi por aquí. Ya te vi por aquí. Preciosa. No sé si este es tu nombre. O es el nombre de Facebook. Ella está por aquí. La vi ahora miso. Amén. Qué bueno que siga la dama diciendo. Presente. 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 Ahorita voy con los pastores para acá. Ah. Modesta. Bye. Conocida como Mother. Amén. Así que también te tengo aquí. Paulina Vázquez. María Ortiz. Lidia Marrero. Evelyn Rodríguez. Eréndira Caballero Pérez. María Valentín. Delia Morán Martínez. Merali Parrilla. Amén. Amada. Vamos suave. No te pongas triste que tú no estás porque son de 128. O más en esta cartulina. Así que espera que te termine el video. Si no escuchas tu nombre. Entonces vas a decir. No estoy. Ok. Así que vamos. Vamos. Este. Amén. Los caballeros no están. Porque todo es un grupo de damas. Y esto. Sinceramente. Pero yo siempre oro también por ustedes. Amén. Aleluya. Ok. De Chicago. Julia Vargas. De Ecuador. Mary. Césme. Nereida Rodríguez. Nerisa Cordero López. Norma Patricia López. Amén. Dalié. Esto está como que rarito este nombre. No sé. A ver cómo pronuncio. Espérate. Ed Dalíé Peña. Ya te mencioné también. Qué lindo Dios. Este nombre. Ed Dalíé Peña. Amén. Así que yo espero que estés aquí. Una dama. Sandra Torres. Sandy Pérez. Madeline Ferrer. Madeline también está por YouTube. Amén. Antonia Torres. Amaya. Felicita en YouTube. Felicita Ríos de YouTube. Es una bendición estos canales. Amén. Es una bendición. Que mucha gente los critique. Facebook. YouTube. Todos estos canales que se predican. Se hace oración. Clamón. No hubo chinche. Ni murmuración. Se habla la verdad. Y tal como es. Amén. Amén. Kelly Soto. Mayroma Enibarros. Enelida Suárez. Enelida Suárez. Regina Bermúdez. Y Bea Schurrer. Amén. También está aquí. Amén. Amén. Este. La sierva de Dios. Amén. De Puerto Rico. Evi. Evi. A. Schurrer. No sé pronunciar. Mucho bien. Algunos. Apellidos y nombres. Amén. Amén. Qué lindo Dios. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Que sigan diciendo. Están ahí. Están ahí. Qué bueno. Amén. Lili López. Lili López. Lili López. Yomara. Bruno Cruz. Charitín Agudo. Margarita. Sanjuro. Díaz. Magdalena. Catalán. Elizabeth. Elizabeth. Cartagena. Pagán. Miriam. Reyes. Lucía. Pajón. Jané. Tom. Una dama preciosa. De YouTube. Amén. Así que yo sé que tú no tienes Facebook. Pero te mencioné. Aquí te tengo. Amén. Déjame ver. Déjame ver si para arriba me falta alguien. Voy bajando para abajo. Amén. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ok. Que. Que Nilde Vales. Que Nilde Vales. Elsie. Elsie. Olguita. Elis. Garion. Garion. Elis. Gariondo. Gómez. Sacha. Walter. Norma. Mangual. Amén. Estamos orando. Amén. Estamos orando por usted. Amén. Yo sé que. Que. Su hijo. Amén. Ha pedido la oración. Y su yerna. Y estamos orando por usted. Le creemos a Dios. Yo sé que usted también le cree a Dios. Y que Dios hará su santa. Y divina. Voluntad. Yo sé que mucha gente sorprendida. Que no pensaban que iban a estar aquí. Pero no te preocupes. Los que no están. También vamos a seguir trabajando. Amén. Ok. Este. Vamos a ver. Dónde me quedé. Andrea. Parra. En YouTube. Ok. Espérate. Ok. Seguimos aquí. Vamos a ver. Dónde me quedé. Marilyn. Correa. Cabezudo. Ok. Mónica. Mónica. Berenice. Barrera. Ay de Mendoza. Amén. Evelyn Rodríguez Cosme. Alma. Oranday. Denise. Denise. Hidalgo. Gómez. De Luya. Qué bueno. Bueno. Qué bueno es Dios. Mariluz. Medín. Miriam. Reyes. El de Mira. Fabiola. Rodríguez. El de Mira. Fabiola. Rodríguez. Carmen. La voy. Wow. Esto está terrible. Muchas damas. Paisantos. Yo va. Vamos a seguir por aquí. Carmen. Villalba. De YouTube. Aleluya. Aleluya. Tatiana. Tatiana Orellana. María Carmen Cortés Fernández de YouTube. Amén. Yolanda Chino. Marina Sario. Alenis. Alenis. Sánchez. O Alenis Sánchez. No sé. Amén. Pero yo sé que también está por aquí. Alenis Sánchez. O Alenis Sánchez. No sé bien. Amén. Amparo Bonilla. Noémi Pérez. Dios mío. Rendí. Ok. Rendira Caballero Pérez. Qué bueno. Qué bueno. Que me sigan diciendo. Ay, ay, ay. Qué bueno Dios. Oye. Para que me critica también. Mira. Esto. Esto cuesta. No las uñas. Ay, santo. El bolígrafo también cuesta. Te voy a dar bien duro. Para que se te quita la mala costumbre. Del bochinche que tienes en la boca. Sí. Sigo por aquí. Patricia Rivera. O vienes para acá y me ayudas con todo esto aquí. Patricia Rivera. Perla López. María Barradas. En YouTube. María Barradas. De YouTube. Tú. Qué bueno. Ah, pues te pasé dos veces. Judy Rodríguez. ¿Ves? Es que yo estoy por aquí, por ella. Por aquí, por ella. Por aquí. Por YouTube. Por Facebook. Waleska Martínez. Wanda Rodríguez. Aquí está. Luz Huerta. De Houston, Percibania. Oye. Jennifer. Maidana. De YouTube. Ok. Vamos a ver si tengo por aquí. Ahora voy a chequear. A ver si me queda alguien más. Ok. Espera tu momento. Ve que todavía salen más. Marcela Soto. De Chile. De YouTube. Ok. Deje. Yasmín Agudo. Yasmín Agudo. Ok. Déjame ver. Espera tu momento. Ve que todavía salen más. Milly Vázquez. Viera. Ve. Jessica Agudo. Ve que todavía salen. Salen más. Salen más. Llorar a Dios. Todavía. Sonia. Brizuela. De YouTube. Ok. Ve mis hijas. Que todavía salen más. Aleluya. Déjenme ver. Déjenme ver un momentito. ¿Qué pasó? Espérate. Ok. Espérate. Ok. Déjame ver. Déjame ver. Si hay alguien más. Si hay alguien más. Dame un momentito. Ok. Dame un momentito. Estoy chequeando. Si hay alguien más que se me quedó. Ve que sí. Teresa Velázquez. De YouTube. Ve que todavía. 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 Déjame chequear. Bien. Déjame chequear. Bien. Sí. Tati Rodríguez. Ve que salen más. Ay. Qué lindo el Dios. Me goza con ustedes, mujeres. Ve. Carmen Pérez. Sale más todavía. Y. Jimari. O. Collado. Pacheco. Ve que todavía sale más. Virgen. Rodríguez. 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 Estoy chequeando. Mis amadas. Estoy chequeando. Estoy chequeando. Ve. Lucy. De Florida. De YouTube. Amén. Está por aquí. pero no me escribió nada más, vamos a ver, vamos a ver, mis amadas, mis amadas guerreras, vamos a ver, aquí, jacarelli, salmeror, mire ver si está por aquí, porque no sé este nombre bien, ya, jacarelli, salmerón, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, um, chari bay, o bay, no sé, chari bay o chari bay, Carmen Bretado, ya usted fue llamada, ya usted fue llamada, mi amor, sí, ahora que te veo escribir, sí, sí fuiste llamada, no puedo, no quiero acercar mucho a la cartulina, porque hay personas, damas aquí que están escritas, pero no, Gloria, también, tú estás aquí, espérate, tú estás aquí, sí, espérate, espérate, también tú estás aquí, Gloria, uff, también tú estás aquí, déjenme ver, aleluya, déjame chequearles de arriba para abajo, ay, Dios mío, Karina, tú estás, Gloria también está, Carmen Bretado también está, ok, de ustedes si me recuerdo, González Leti, si hace tu nombre, creo que también tú estás, ok, pero estoy mirando, a ver si alguien más, alguien más, déjeme ver, alguien más, ve, Carmen Bretado está aquí en el medio, ve, ve que estás aquí, mi amor, ok, Gloria Caro, ven, aquí, no te había mencionado todavía, pero yo sí sabía que tú estabas, mira, aquí está, ok, oh, Marisol Mercado, Marisol Mercado, todavía salen, más damas, mira, otra más salió, ve que todavía salen, ven, ven, que todavía salen, son muchas, son muchas, aleluya, espérate, dame un momentito, que estoy seca, aleluya, déjame ver, Dios mío, la otra cartulina la quiero hacer ahí con, con, este, como decir, con el abecedario, mira, me escribí la, la blusa, ay, santo, déjame ver mis hijas, mis hijas, mis amadas, mis guerreras, déjenme ver, déjame ver por aquí, por aquí, por aquí, ok, aquí hay otra dama que nos ha mencionado, Karen Alfaro Canelo, Karen Alfaro Canelo, se encuentra, vamos a ver, seguimos por aquí, aleluya, mi alma te alaba, Dios, bueno, vamos a darle otra revisadita más, a ver si hay alguna dama que se me quedó, amén, antes de decir, termine, ok, dame un momentito, dame un momentito, dame un momentito, dame un momentito, corazón, no hagamos, ok, aquí, aquí conseguí otra dama, Carmen, Carmen Vallejo Jiménez, aquí conseguí otra dama, ok, estoy dando la última ronda, a ver quién por aquí consigo, ok, se lo han gozado todo en esta noche, ay Dios mío, ay Dios santo, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua, ay Dios, bueno, mis amadas, te digo, en esta cartulina terminé, ok, en esta cartulina terminé, ok, ya terminé, ahora, ahora sí, me vas a escribir, ahora, me vas a escribir, tu nombre y tu apellido, ok, tu nombre y tu apellido, porque no estabas ahí, ya lo, ya lo chequeamos, no estabas ahí, entonces, este, empieza a escribir ahora, ok, ahora, tu nombre y tu apellido, y escribe, no me mencionaste, ok, no me mencionaste, ok, así que a lo que tú mencionas y escribe, yo sí que no estoy indito, ese es tu nombre así, Kateri García Banos, así es tu nombre hermana, déjame ver, escríbeme si así es tu nombre, y yo rapidito ahora, 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 ahora lo voy a escribir, mira, voy a buscar, mira, lo voy a buscar rapidito ahora, es que no quiero que se me pongan tristes, de verdad que no, de verdad que no, ahora mismito, mira, lo voy a escribir, si ese es tu nombre, escríbemelo ahora, ok, mi amor, me vas a tener que quitar la X ahora de nuevo, porque ahora mismo te voy a poner, ok, yo te voy a poner ahora mismo, espérate, 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 vamos a poner otra, otra de las canciones, este, el pastor Miguel Castro, te va a encantar esto, lo que hizo él, a todos los que están aquí, mis amadas, que son boricua, 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 te voy a buscar algo, para que lo escuche, escríbeme ahora, el nombre si no está tuyo, ok, Karin, ay Dios mío, esta mujer, ella, está bien, yo te escribo ahora, pero yo no sé, yo, yo si te tengo ahí, ok, escucha esta alabanza, escríbeme, por favor, escríbeme por favor, que no, pero acuérdate, vamos a estar en una oración, juntamente con nuestro hermano judío, este, del 2, del 2, este, de diciembre, hasta el 10, estos son 8 días, acuérdate de la fiesta de Hanokan, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a Dios, ese milagro, amén, oración de milagro, así que te voy a poner una canción, espérate, ahora escríbeme, tu nombre, tu apellido, a lo que escucha esta canción, que te va, ay no, no me voy duro, espérate, ok, es que estoy contenta, he recibido tantas noticias, hoy además de tanta, así, tantas críticas, pero yo no tengo nada en contra a nadie, yo estoy en paz, ok, yo oro por toda esa gente, que se levanta en contra a mí, mira, mira, mira lo que le digo, shalom, paz, en hebreo, shalom, es paz, ok, ok, voy para allá, voy para allá, espérate, 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 ay santo, Jehová, escucha, escucha esto, uh, santo, como dice mi hermana Gloria, y no me estoy copiando, porque hasta eso dicen que yo me copio, oye, escucha, si tú me dices, ven, lo dejo todo, si tú me dices, ven, ay, yo vengo junto a ti, por eso es que mi vida, te pertenece a ti, qué lindo Dios, por eso es que mi vida, te pertenece a ti, no te demas ni desmayes, que yo estoy contigo, y yo te prometí, santo, que no te dejaré, y yo te prometí, que no te dejaré, si tú me dices, ven, lo dejo todo, si tú me dices, ven, yo vengo ante ti, por eso es que mi vida, te pertenece a ti, te pertenece a ti, por eso es que mi vida, te pertenece a ti, no te demas ni desmayes, si señor, aleluya, que yo estoy contigo, y yo te prometí, que no te dejaré, y yo te prometí, Jané Sánchez, hermosa alabanza, amén, en este CD, amén, Miguel Castro, 203-621-27, lo llamas mañana, así que, déjame ver, espérate, 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 Jané Sánchez, López, amén, así que ya, estás aquí, López, López, ya está, ya estás, hermana, y también, Karení García Cruz, amén, discúlpame si yo no sé pronunciar bien los nombres, pero ya está, también, ok, viste mis amadas, ve, ahora mismo las puse, ok, este, Betty, tú estuviste desde el principio, no te mencioné, Betty Vice, porque yo sé, que menciono una Vice, pero no, no sé, tú estabas, Vice, tengo aquí una, dime, dime Betty Vice, dime, que no te dejaré, sigo apuntando por aquí, te voy a poner una alabanza, espérate, espérate, que no te dejaré, te voy a poner una, boricua, escucha, espérate, esa no es, esa no es, espérate, ay, Dios mío, espérate, déjame ver si es esa, espérate, voy ahora, me encanta, la música de trigo, déjame ver, sigo aquí escribiendo, un ratito más, que ya me voy, ya me voy, mis amadas, mira, 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 Gilian o Gilian o Valles, mira, ven, no lo sé pronunciar bien, pero aquí te, aquí te escribí, ok, Jesús te dice, toma mi manto, seca tuya, perdón, ok, Betty Báez Rodríguez, voy ahora contigo, Betty Báez Rodríguez, aquí está, corazón, ok, y va, mira, para la pared, las lágrimas del niño, oye lo, la madre, la madre, la madre, las lágrimas del hombre, la seca, la mujer, que triste las que brotan, y va por la boda, y va por la boda, del hombre que está solo, llorando su amargura, Jesús, Dios mío, bueno, mis amadas, ya me estoy yendo, dame, dame un momento, espérate, que te quiero, quiero que escuches algo, y me voy, está hermoso, te decidí, ok, Miguel Castro, 203-621-27, ya me voy, ve el video de nuevo, ok, escríbeme, falto yo, quien, María Collazo, María Collazo, oye, yo que en la tierra, escríbeme María Collazo, tu nombre bien, Betty, besito, que bueno Dios, con su falsedad, de hoy, solo de pensar, lo veo, y a la iglesia, a buscar de Cristo, y en mis oraciones, le pido que siempre, pueda yo vencer, el coro, que si algún día, yo, voy contento, porque con mi Cristo, entraría una vida, déjame tu nombre, ok, ya me voy, ya me voy, hay tanto, o sea, me cae el teléfono, la muerita, me llama, yo me voy, conmigo, María Collazo, bueno, mis amadas, esta es la última, que escribo, así que por favor, donde esta María, donde esta María, María Collazo, María, preciosas damas, están activadas, hoy, que bueno, un corazoncito aquí, María Collazo, ya te escribí, y arrancamos, y va para la pared, amén, así que, mis amadas, que bueno Dios, que bueno Dios, que bueno Dios, que bueno Dios, así que, me da, me da tristeza, por las damas, que todavía están, este, que no están, pero como quiera, yo siempre oro por todas, amén, se las presento a Dios, así que, por favor, déjame escrito, tu nombre, y tu apellido, me dice hermana, no me mencionaste, no me mencionaste, amén, pero, delante de Dios, yo las menciono a todita, le digo Dios mío, el grupo, las de Facebook, las de YouTube, a todita, así que, espérate, espérate, tengo que dar un saludo, rápido, 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 amén, también, también, espérate, ay, santo Dios, espérate muchacha, a los pastores, amén, a los pastores y los evangelistas, no los voy a mencionar, pero aquí están, ok, van a ser para otro momento, aquí están, ahí los tengo, pero, ya me voy, ok, ya me voy, y quiero rápidamente, amén, este, saludar, amén, cuando diga, donde tú estás, así que dame un corazoncito, ok, Florida, donde está la de Florida, las damas preciosas de Florida, que están gozándose de un calientito, bien rico allá, Florida, Florida, Carolina del Sur, conérico, conérico, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, República Dominicana, México, Búfalo, Argentina, Buenos Aires, Panamá, Argentina, Tucumán, Chile, Santiago, Ecuador, Guayaquil, Venezuela, Chicago, Illinois, Persilvania, California, déjame ver, España, Colombia, Costa Rica, así que, gracias, gracias, por estar, mirad, me dañé la, la camisa, por estar aquí, este, en Facebook, like, en YouTube, gracias, gracias, espéralo pronto, vamos a estar haciendo unos videos live, en YouTube, amén, para compartir también con las hermanas, que tenemos allá, así que, gracias, por escucharnos a través de YouTube, a través, este, de Facebook, estos países, pueblo, amén, barrio, donde usted se encuentre, gracias, por saludarnos siempre, también estamos orando por ustedes también, amén, así que, yo estoy muy contenta, así que, hoy fueron, más de, pasó más de, 130, amén, así que, déjame, déjame, tu nombre, con tu apellido, y dime, hermana Daisy, no, yo no estoy, no estoy, amén, así que, no te enojes conmigo, yo espero que esas caritas de enojado, sean por equivocación, sí, amén, sigo contestando, poco a poco, las cartas, los, este, escritos, este, en, en mensaje privado, ok, que no mencioné, ay santo, que no mencioné Puerto Rico, lo tengo ahí, ahí escrito también, así que, por favor, escribe, falté yo, pero tu nombre, porque no sé si tu nombre, sea el que está, en tu perfil, ok, así que, estamos en Victoria, así que, yo espero, que usted bendiga, estos dos ministerios, que ha mencionado, a, a Israel Delgado, y también, este, a Miguel Castro, amén, los búscalos, también en Facebook, en YouTube, amén, en CD Baby, así que, yo me gozo mucho, de seguir, ayudando, en todo lo que yo pueda ayudar, amén, así que, este, gracias por sus oraciones, gracias por estar aquí, amén, así que, yo me gozo mucho, hay una alabanza, que quiero ponerte, espérate, hay una alabanza, que quiero ponerte, antes de irme, ya me voy, deja ver si es esta, gracias, por los regalitos, amén, gracias, a las que están bendiciendo, el ministerio, sus ofrendas, aquí no se pide ofrenda, no se pide viernes, pero las que lo hacen de corazón, amén, para seguir adelante, su carta, este, estamos también escribiendo, los presos, escucha, cuántos sueños, por qué, en mis años, de infancia, mi primera ilusión, y mis cuentas, de amor, son recuerdos, del alma, una tarde, partí, así extraña nación, pues lo quiso, el destino, pero mi corazón, se quedó, frente al mar, en mi viejo, santuario, que lindo, adiós, y adiós, 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 borín, que querida, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy, me voy, ya me voy, pero un día, volveré, a buscar, mi querer, a soñar, otra vez, en mi viejo, saluda, ay, ay, Dios santo, qué sentimiento, de ahí yo estoy que me voy primero Dios ya mismo evangelizar las calles alabar a Dios con toda libertad San Juan que yo amé pedacito de patria mi cabello lampeó y mi vida se va y a la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma adiós, adiós, adiós Borinque, querida tierra de mi amor adiós, adiós, adiós mi diosa del mar mi reina del palmar me voy, ya me voy pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan así que es hermoso amén que el pastor Miguel Castro este haya dedicado él es puertorriqueño y este muchos lo han criticado porque él escribió este puso amén este y puso esta alabanza este cántico y yo creo que no tiene nada malo porque para mi opinión verdad la gente religiosa lo critican todo pero yo me gozo mucho amén yo soy puertorriqueña y estamos orando por Puerto Rico yo creo que Puerto Rico seguirá naciendo evangelista pastores maestros llenos de la unción de Dios a salir a llevar la poderosa palabra y también a recorrer todos los pueblos de Puerto Rico también a llevar el mensaje de paz de arrepentimiento porque sabemos que Jesús viene ya amén así que ahora si las dejo quería que escucharan esta canción también que está aquí en el CD así que llama mañana Castro llámalo mañana el pastor Miguel Castro al 203 621 27 amén búscalo búscalo por Facebook por CD Baby amén si estás en una república y no puedes pedir el CD entonces hágalo por CD Baby amén va a ser de bendición él tiene otro CD más todo es de trío este y también entra a su canal de YouTube así que yo me gozo de manera hermosa este porque me he gozado en esta noche con ustedes haciendo esto amén que es hermoso lo que estamos haciendo no es en vano yo he visto yo he visto sanidad milagro familia restaurada a través de la oración amén como el Espíritu Santo me dijo quisiera esto y lo estoy haciendo para su gloria así que yo espero yo espero que usted también ore por mí amén así que las amo mucho y no se enoje conmigo porque se busca un problema con mi papá con mi papá celestial amén así que por favor por favor ore por este ministerio amén así que gracias descansen el más bien rico amén así que no te preocupes no te voy me voy a olvidar de ti así que escríbelo yo después voy a estar chequeando amén este video amén así que Dios las bendiga más 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 amén y este estamos en victoria amén así que vamos a seguir estudiando ese estudio sobre la oración y el ayuno de Esther también tenemos los temas matrimoniales y tenemos muchas cosas hermosas así que el sábado ore por mí primeramente Dios voy a estar allá este en las fotos de la carátula y este y hay mucho mucho trabajo que hacer amén así que shalom buenas noches Dios las bendiga más que descanse ustedes también ok y Sansón ya está dormido mis hijos están dormidos mi esposo está en puerto rico amén siempre gracias por sus oraciones así que nos vemos mañana si Dios lo permite amén que podamos hacer un video así que Dios las bendiga a tu hermana en Cristo de ese agudo amén en este canal conferencias bíblicas para mujeres amén así que las quiero a todas amén las quiero a todas las respeto y saludo a los caballeros presentes amén así que déjame también en nombre de tu pastor amén así que buenas noches Dios las bendiga amén 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 amén